Gracias por seguir con nosotros, estamos en la red P.A.T. con Palabra de Mujer. No se olvide que nuestra línea telefónica está completamente habilitada para que usted participe de los temas que tratamos. Y ahora vamos a hablar de una enfermedad de la piel que seguramente usted en alguna oportunidad ha visto o ha escuchado. El vitíligo, observa estas manchas blancas que a veces van despimitando algunas personas, pues es una enfermedad autoinmune, no contagiosa. Y para hablar de ese tema quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Elena Belmonte, dermatóloga. Bienvenida Elena, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué es el vitíligo? Bueno, el vitíligo es un problema médico, es una enfermedad, no es un problema estético. Y es una enfermedad considerada dentro de las del grupo de las que son de causa autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mismo organismo, nuestras mismas defensas la producen. Y lo que se ha encontrado en pacientes con esta enfermedad es que tienen anticuerpos contra los melanocitos. Los melanocitos son las células de nuestro organismo que producen el pigmento. Son las que... Las que nos dan color. Le dan color a nuestro cabello, a nuestra piel, a todo, inclusive hasta los ojos, ¿no? Elena, ¿y esta enfermedad es de herencia genética o es que te puede aparecer si aún así en, no sé, tres generaciones nunca hubo? Bueno, existen casos de ambos lados. Un tercio de los pacientes aproximadamente tienen el antecedente de algún familiar, sobre todo un familiar de primera línea, que tiene la enfermedad. Y dos tercios de los casos son pacientes que no tienen relación con casos en su familia. Las enfermedades autoinmunes es cuando los glóbulos blancos desconocen alguna célula en nuestro cuerpo que está produciendo algo en específico y van y la destruyen. Exacto. La desconocen como parte del cuerpo, la ven como un enemigo y la destruyen. Exactamente. Nuestro sistema inmune confunde un tejido propio como algo ajeno, como si fuera un germen, un invasor, y produce anticuerpos para destruirlo. La mayoría de las enfermedades autoinmunes no se curan. Como es algo que es producido por nuestro propio cuerpo, no tiene una cura definitiva generalmente, pero sí hay terapias. Ahora dentro del vitíligo hay varias formas de evolución natural de la enfermedad. Hay personas que empiezan con la enfermedad y sin ningún tratamiento la revierten. Hay otro grupo de pacientes que tienen un avance, se detiene y no progresa más. Y hay otras personas que empiezan con este problema y va progresando a lo largo del tiempo y no dejan nunca de tener nuevas manchitas de vitíligo. ¿Qué tanto sabrá la gente en la calle del vitíligo? Vamos a preguntarle a las personas, ¿conoce usted cuáles son los síntomas del vitíligo? Palabra de mujer. Pequeñas manchas blancas, ¿no? Con bordes bien definidos, colores rojos, ¿no? Que mientras más está expuesto al sol, esos bordes se van haciendo más intensos y eso puede hacer de que al tocar a otra persona pueda contagiarla. Sé que es una despigmentación de la piel. Lo que se ve a simple vista, ¿no? Una mancha, color rosado, así, todo eso. Que es un poco contagiosa también, a lo que sé. Es un defecto que tiene la piel de las personas por una deficiencia de melanina. Es una enfermedad que se caracteriza de las personas morenas y que no tiene síntomas y salen unas manchas en la piel. Es una enfermedad de la piel, donde la piel se vuelve blanca. Es común en las personas morenas y es como, le sale como unas manchas blancas. No, no, realmente no, no lo conozco bien. Palabra de mujer. Bueno, mucha gente sabe más o menos la base del vitíligo. Algunos los detalles todavía no conocen muy bien. Decía una que se presenta solamente en personas morenas, pero yo he visto también personas de piel clara con vitíligo. Exactamente. Pasa más desapercibido en personas de piel clara, porque las manchas blancas, al lado de su piel que tiene poco pigmento, no tiene tanto contraste. Sí, en personas de un fototipo alto, o sea, personas morenas o de raza negra, es mucho más notorio. ¿Y dónde empieza? Generalmente empieza en las manos, he visto, o puede empezar en otra parte del cuerpo. Hay lugares característicos donde encontramos las manchas, ¿no? En el rostro generalmente aparece alrededor de la boca o alrededor de los ojos y tiende a ser simétrico, o sea, que tiene como una imagen en espejo. Como tenemos ahí, ¿no? Exacto. Las manos es una zona frecuente y se relaciona también con el traumatismo, porque el vitíligo tiene un fenómeno en que donde hay una lastimadura de la piel, se puede desencadenar este fenómeno autoinmune de eliminación del pigmento. Entonces, en mujeres, sobre todo, muy común las manos. En varones, en niños, muy frecuente las pantorrillas, que están jugando fútbol, se caen, se tropiezan, entonces los niños tienen muchas manchas delante de la pantorrilla. Elena, ¿y cómo es que uno puede diferenciar una mancha, no sé, normal, una cosita ahí, una remasalada, que es tan común, de un vitíligo? O sea, ¿cuándo es que yo me tengo que asustar y decir, bueno, me voy a buscar un especialista, no? Generalmente, la mancha de vitíligo tiene un aspecto muy pálido, es muy delimitada, no tiene ese borde difuso de la remasalada que se confunde, ¿no? Se mimetiza, es una modelo famosa, perdón, es una modelo de la marca desigual que tiene vitíligo. Realmente, la única forma de poder reconocerlo es en el consultorio del especialista. Nosotros utilizamos una luz negra especial que se llama luz de wood, que nos ayuda a resaltar el pigmento de la piel. Entonces, en el vitíligo, al haber ausencia de melanocitos, hay ausencia real de pigmento, no hay disminución, que hay muchas enfermedades de la piel que tienen disminución del pigmento. El vitíligo tiene ausencia. ¿Es como una persona albina, como que te vas haciendo albino por parte? Hay que diferenciarlo, pero no es lo mismo, porque el albino puede tener algo de pigmento. Ahora, ¿una persona que tiene vitíligo simplemente tiene esta diferencia en la piel, pero no tiene ningún otro síntoma, ningún otro inconveniente físico? Por suerte, es así. Uno escucha el término de enfermedad autoinmune y el paciente a veces se asusta porque lo relaciona con otras enfermedades como la artritis reumatoidea o el lupus, que son enfermedades autoinmunes graves, que afectan internamente. El vitíligo ataca el melanocito solamente, que está solamente en la superficie del cuerpo y fuera de protegernos del daño de la radiación ultravioleta, no tiene una función interna en el corazón, en los riñones, en el hígado. Yo creo que el mayor daño, no sé si usted me corrobora, doctora, es el tema del ojo de la gente, ¿no? Es el psicológico totalmente. De que te ven con estas manchas y es como que automáticamente te repelen o comienzan las críticas. O como que la gente piensa que es contagioso, ¿no? Exacto. Y el impacto más grande en estos pacientes, sobre todo cuando son en zonas expuestas, es a la parte social y emocional. Muchas veces va vinculado a estrés, a depresión. Entonces, muchas veces trabajamos mano a mano con psicoterapia, con psicólogos. Y además, un dato importante en este punto es que en los niños generalmente hay un disparador del vitíligo que es un estrés emocional fuerte. ¿En los niños sobre todo? Sobre todo se ve en los niños, no tanto en los adultos, que puede ser la separación de los papás, el nacimiento de un hermanito o la muerte del abuelito. Cosas que lo marcan mucho le producen un estrés muy fuerte y desencadenan esta enfermedad. No son la causa, pero la disparan. Tengo preguntas de la gente que nos está escribiendo y dice lo siguiente, Elena Parabojos. Buenas tardes. ¿Esta enfermedad puede estar relacionada con la deficiencia de vitaminas o proteínas? Carolina, desde Cochabamba. Bien, no, no se ha relacionado el déficit de vitaminas ni de ningún elemento nutricional en esta enfermedad. Principalmente tiene que ver la parte genética que la dispara. ¿Qué pasa cuando la gente decide hacerse un tatuaje, por ejemplo, que cubra el vitíligo? Se puede hacer. A veces a algunos pacientes les funciona, pero siempre les sugerimos que hagan este tipo de procedimientos cuando su enfermedad no está activa. Porque como les comentaba que el traumatismo de la piel puede desencadenar manchas. Claro, lo activa. Entonces puede activar, la lastimadura con la aguja puede activarla más aún. Entonces una vez que logramos controlar la enfermedad... Es como que es una piel, me imagino, no sé, más delicadita, más que como que si vas con la aguja podés, no sé, desencadenar otras enfermedades. Lo que estaba diciendo Elena, tal vez, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la función de la melanina y del melanocito en nuestra piel? Es fundamentalmente una barrera, una protección contra el daño de la radiación ultravioleta en la piel. La radiación ultravioleta produce la mutación de los genes de las células de la piel, de todos los tipos de células. Y la melanina hace como un escudo. Por eso cuando tomamos sol y nos bronceamos, nos da cierto grado de protección contra el daño de más sol. Entonces esa piel que no puede broncearse no puede defenderse. Por lo tanto son personas que tienen que usar protector solar a diario, aunque sea invierno, aunque esté un poco nublado. ¿Qué son recomendaciones de cuidado, por ejemplo, tiene que tener una persona que tiene vitíligo? En cuanto a la alimentación, no se ha visto que influya alguna dieta en especial. Sí, en alguna época estuvo de moda algún tipo de dieta, pero no se ha demostrado que tenga un impacto en el cambio de la enfermedad. Fundamentalmente tenemos que estudiar a esta persona para descartar otras enfermedades autoinmunes. Porque eso está demostrado en medicina que una persona que padece un problema autoinmune puede tener otros. Y el más relacionado con el vitíligo es el problema de la tiroides. El hipotiroidismo principalmente se debe a una destrucción por nuestras mismas defensas de la glándula tiroidea. Entonces hay mucha relación. Otra enfermedad que hay que descartar, que hay que pensar, es en la diabetes mellitus, pero no la diabetes de la persona mayor sedentaria. La tipo 1 que es autoinmune. Exacto, la tipo 1 que es la autoinmune. Entonces, bueno, sí, esa reacción uno la escucha mucho a los pacientes que ya saben de qué se trata esto hoy y otra vez. Tengo que buscar más enfermedades, pero... Es como que no vienes sola, siempre viene acompañada. Me animó el pensamiento. No, no, yo estaba superándolo. Quiero agradecerte muchísimo, Elena Belmonte, por venir y abrirnos un poquito más el panorama en cuanto al conocimiento del vitíligo. Ya sabe que uno de los mejores tratamientos con que podemos ayudar a una persona con vitíligo es no mirándola como un extraño, mirándola como alguien especial. Porque te vuelves alguien especial, pues, ¿no? Son únicos. Así es. Gracias, gracias, Elena. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.